apartamento muy bonito dos cuartos dos baños una administración menos de 300 dólares muy bonito muy seguro muy baratos para dos personas tres personas hasta cuatro personas pueden vivir aquí la pieza principal papá y la mamá y en otra pieza los dos hijos ya tienen pueden vivir cuatro personas y se van pagando de 500 400 500 mensuales de morgue durante 30 años o sea que cuatro personas casi que pagan el morgue pagan 100 mensuales una miseria cada persona paga si es mensual para el morgue nada por eso pueden vivir muy barato aquí en estos apartamentos un apartamento donde usted puede vivir como un rey por sólo 100 pesos comprando el apartamento es más fácil comprar que rentar es más fácil conseguir un morgue que rentar las rentas todos los días van a ser más difícil todos los días va a ser más difícil conseguir una renta por eso aproveche ahora compre porque después va a ser muy difícil cada vez la renta es más difícil en este momento la casi lo que paga de de renta la mitad es el morgue o sea en este momento un morgue de 500 la renta vale mil de esa misma propiedad algún esfuerzo haga lo que hay que hacer para arreglar el crédito la mayoría de la gente no tiene un crédito malo pero nunca lo ha arreglado y arreglarlo muy fácil arreglar un crédito es muy fácil no es una cuestión de tiempo y de ganas ya todo el mundo lo puede hacer arreglar un crédito es facilito y todo el mundo lo puede hacer y todo el mundo le ayuda a arreglar el crédito llame nos le decimos cómo mejorar el crédito muchas gracias gracias